hola pistis como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de piscis sol un ascendente y venus y te aplica perfecto si no puedes echarle un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus signo de piscis mil gracias por las visitas recibidas hasta ahora mil gracias a la gente que me escriba ahí abajo a la gente que me regala su like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias vamos a ver ahora que se le viene de bueno a piscis esta semana y esta semana vamos a ver en el corte la carta del ancla y la serpiente vamos a ver los libros el cingaro las aves la luna que te representa a ti y el oso mira que yo quiero evitar estas lecturas y mira que yo llamo que se le viene de bueno a piscis que se le viene de bueno a piscis pero claro vienen cosas buenas pero primero hay que hacer unas limpiezas limpia tu casa piscis limpia la por siete días estamos en la etapa perfecta para llevar a cabo cierta cosa por lo tanto limpia tu casa las limpiezas que te digan las limpiezas que te sepas limpia te tú mismo también por siete días ya te dejado en el insta una limpieza una ducha bañera pero que también puedes hacer con eso lo que quieras como si quieres limpiar tu casa viene a ser agua vinagre sal vale si tú quieres echarle alguna hierba pues genial y si no pues nada como una ramita de romero de una hojita de laurel lo que quieras pero o la limpieza que te recomienden vale alguien y viene a tu casa que no es de fiar el signo de piscis alguien viene a tu casa que no es de fiar en fin vamos a empezar en el medio te ha quedado la carta de las aves las que la carta de las aves viene a hablar de nacimientos de cosas no de bebés en este caso bien hablar de noticias de cambios de cosas buenas de emociones cosas buenas que van a llegar a tu vida esta semana y que van a añadirte pues una estabilidad emocional bastante buena vale el fin ahora estamos hablando de comienzos hablamos de una energía vital hablamos de acción ya no estamos hablando de energía de receptividad que me parece que ya estuvimos hablando la última semana sino o la energía general del mes no lo sé pero como que ahora te toca aplicar te toca empezar te toca hacer cambios en tu vida de manera muy lógica vale de manera muy lógica te está diciendo busca o conocimiento o algo así pero necesitas esto este cambio hacerlo con cabeza dejando las emociones aparte y con mucha acción con mucho con mucha dedicación y con mucha valentía algo no sé con qué tiene que ver esto ya cada uno lo aplicarás a su situación como le aplique pero que te está diciendo aquí aquí necesitas claridad fuerza la pasión necesitas de esa energía de valiente para seguir hacia adelante porque se vienen cosas buenas por lo tanto eso de que te quedes a lo mejor ahí no hay no eso no se vale al menos esta semana necesitas salir hacia adelante en secreto no le digas esto a nadie aunque tú estés haciéndote una casa no le digas a nadie hasta que ya esté hecho si es que quieres y si si no pues mucho mejor que no digas nada tenemos una energía de conflicto que viene a ser a base de cosas ocultas es lo que he dicho mira que yo quiero evitar estas lecturas pero es que aparece y si aparece pues aparece tienes un anclaje justamente lo que te quedó allí un anclaje que no deja que avances hazte limpiezas si es algo tuyo si has algo ligero vas a lograr hacerlo súper bien y también te ha dejado una vela allí para abrir tus caminos tu energía algo sencillo muy fácil pero que funciona maravillosamente bien pero que también si es algo complicado búscate a alguien que te que te ayude porque necesitas hacerte limpiezas es que ha salido y ha salido en fin noticias y cosas buenas es como que este grupo de piscis es como que las cosas empiezan a rodar las cosas empiezan a funcionar las cosas empiezan a ir a mucho mejor y bumba algo pasa y no deja que avances y te voy a decir si tú tienes un jardín si tú tienes la puerta de tu casa échale agua vinagre y sal por siete días si es a la misma hora pues genial y si no pues a la hora que te dejen necesitas echar eso regar si tú me dices bueno que tengo un jardín pues en la puerta de tu casa hecha hecha porque necesitas de eso signo de piscis necesitas quitarte cosas negativas de encima vale las cosas irán a mucho mejor las cosas van a mejorar pero como que sencillamente necesitas quitarte eso y es lo que te digo alguien viene a tu casa y que no es de fiar las cosas van a ir a mucho mejor tu vida está a punto de mejorar siempre y cuando tomes la acción ahora si te quedas con planes que no me dejan es que tengo muchas cosas vale pues enhorabuena has descubierto que tienes cosas encima ahora qué es lo que vas a hacer vas a darle a eso poder o no así que a luchar signo de piscis porque todo irá a mucho mejor 2 o sea si esta semana tú ya empiezas con tus limpiezas de aquí una semana tu vida va a mejorar mucho tú vas a dormir mucho mejor vas a cuidarte mucho mejor y todo va a ir a muchísimo mejor vale no le digas a nadie que te estás haciendo limpiezas no no le digas a nadie tú solo si tú tienes por ejemplo a tu madre a tu hermano a tu hermana a alguien de confianza y que necesitas preguntar por alguna limpieza pues le preguntas pero que no le digas a nadie hazte limpiezas vamos a hablar ahora del signo de piscis en el amor y empezamos por piscis en pareja vamos a hablar del signo de piscis en pareja empezamos y empezamos con una carta empezamos con la carta de la torre el ermitaño que viene a representar a virgo los enamorados que representan a géminis y la reina de copas que a mí me habla de ti del signo de piscis pero que también habla de escorpio y de cáncer mira piscis empezamos la carta con empezamos esta lectura con la carta de la torre que viene a hablar de rupturas que me hablar de este tipo de cosas y el ermitaño aquí desde de una situación realmente que estáis viviendo desde hace mucho tiempo y una situación como que vamos a decir a lo mejor que no es una ruptura sencillamente es una situación de aislamiento una situación de aislamiento en la que el signo de piscis ha conseguido salir de su oscuridad o de una ruptura o lo que sea total que ha habido una oscuridad que tú has logrado salir hacia adelante y saliste como que has aceptado lo que hay has aceptado tu realidad has aceptado como eres que te has aceptado a ti mismo pero que la pareja y tú sois alguien sois diferentes uno es diferentes es verdad que cuando la cosa está bien está muy bien y hacéis una una pareja muy buena pero cuando la cosa no encaja pues no encaja vale porque aquí hay alguien que se resiste al cambio que hay alguien que se resiste aquí hay alguien con un ego bastante bonito pero bueno que tenemos al signo de piscis a su energía realmente que estás receptivo que también hay mucha energía de secreto que también hay mucha energía como llamarlo de ofrecer siempre amor de estar allí a lo mejor esto esto ha habido una ruptura pero siempre estuviste allí por si este chico esta chica regresaba a tu vida con lo que sea siempre has estado ahí en plan que te escucho piedad esa energía de piedad que es necesaria en cualquier relación ya sea de amigos de familia o lo que sea vale sigamos caballero de espadas en las de copas y el 4 de bastos la pareja regresa esta semana por lo que veo aquí tenemos a un signo de piscis hay ahora aquí tenemos a un signo de piscis bastante vamos a decir emocionalmente hablando está sanado está curado está tiene claro que es lo que quiere y lo que no quizás lo que no no está tan claro pero tienes claramente lo que vas a aceptar y lo que no en tu vida lo que no vas a aceptar claramente pero tenemos aquí un regreso de alguien vamos a decir que esta ruptura con el que ha habido esta ruptura regresa con confesiones con habla habla comunicaciones vale tenemos en el medio la carta de las de copas que estamos hablando signos de piscis aquí de enamoramientos estamos hablando de situaciones realmente bonitas estamos hablando de que este alguien realmente siente un gran respeto hacia ti que haya actuado de cierta manera a lo mejor no lo sé pero sí que esto eso que habéis vivido era una etapa necesaria que la viváis los dos juntos para que haya una evolución cada uno aquí evolución a su manera cada uno pues evolución a su ritmo porque cada uno con su universo pero es verdad que hay una evolución bastante bonita aquí quizás que no la vais a percibir hasta de aquí un rato pero sí que hay una evolución buena esto es por destino este señor o esta señora está en tu vida tu pareja está en tu vida por destino y sí que ahora lo que vais a hacer es dar un poquito los dos cada uno por su lado qué significa esto que hasta ahora lo mejor tú eras el que estabas allí que escuchaba así tal posar a la pareja también hay uno con hay una fusión muy bonita vamos a seguir y lo que yo saque a partir de ahora quizás no te aplique esta semana sino la que viene vale el juicio que representa acuario y nueve de oros estamos hablando de mira aquí hay alguien que se agobia solo por todo y por nada vale yo por lo que veo que hay alguien a lo mejor como que le da la sensación esta de que quiere estar en una relación pero que la rutina lo mejor la vuelta a la rutina la vuelta a la a vivir juntos es como que un poquito como que se agobia pero sí que tenemos aquí una energía de aceptación así que tenemos a lo mejor aquí la pareja como que estaba un poquito está y no está pues ahora sí que va a aceptar que tiene que estar a pesar de que se agobia pues es su problema tiene que estar en una relación significa pues esto y tenemos una energía sino de piscis tú estás yo no te estoy diciendo esto porque eres tú porque sencillamente es lo que aparece es como que piscis esto es la situación y piscis está aquí observando y cada cosa que ocurre a su alrededor le está sacando fruto le está sacando jugo para que para su evolución porque sí que tenemos aquí una energía de fortuna espiritual económica lo que sea pero sí que tenemos a lo mejor aquí hay alguien que se está que se vuelve a comunicar contigo pero es que si no empieces ciertas situaciones ciertas comunicaciones cosas que a lo mejor que hace tiempo que estaban enterradas vuelven a salir a la luz esta semana pero a ti te veo como calmado te veo abierto con esta energía de seis de oros calmado abierto a escuchar abierto es verdad que la pareja le va a costar este equilibrio estar en equilibrio en esta situación pero oye cada uno es con lo que dijimos antes cada uno con su evolución tenemos una energía realmente bonita que tenemos una energía muy buena pero yo veo que la pareja a veces no sabe lo que quiere a veces ni él o ella es que no saben lo que quieren por tanto piedad porque tú ya has alcanzado una evolución pero esto no significa qué que el otro la otra tiene que alcanzar esa situación el mismo rato no 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 es como que de repente estás allí estás allí eres alguien que siempre está allí vamos a ver qué te dice los angelitos del amor piscis en pareja esta semana dale a tu oportunidad es lo que estás haciendo exactamente porque es que yo te veo como muy vacío de eso de juzgar de apurar la pareja con plan va 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 estás con una energía realmente bonita y te repito no te lo digo porque eres tú porque los que me siguen ya saben que yo eso de decorar no se me da bien relación cármica puede que estéis en una relación cármica puede que esto sea es lo que dije esto es una etapa esto es una situación que teníais que vivir los dos o puede que la pareja es la que está en una situación cármica de la que le cuesta mucho irse vale y esto es una relación de almas gemelas te está diciendo no que pienses de manera optimista acerca de tu vida amorosa porque hay hay mucho karma aquí pero este karma todavía a ti te ha dejado restos en tu cabeza tus ideas tu manera de pensar a veces porque también que esta energía habla un poquito de ello sencillamente de ideas que hay que quitarse y hasta y ya de excepción alguien está actuando de manera un poquito falsa en esta relación así que bueno piscis ya me dirá si te ha aplicado o no y ahora vamos con piscis sol un ascendente y venus soltero vamos allá piscis soltero para estas piscis soltero a a a a en las de bastos también quedó del revés y en la carta de capri del revés el diablo del revés aquí tenemos claramente una energía de un inicio con alguien a lo mejor ha habido una comunicación es sencillamente ha habido una cita porque en las de bastos es la chispa es la comunicación es la chispa necesaria para todo en esta vida vale es el comienzo pero que tenemos aquí una energía de rey de bastos del revés que estamos hablando de represiones de alguien que no está hablando porque sencillamente hay cierta negatividad a su a su alrededor o sencillamente por su ego que no está hablando pero bueno tenemos también una energía de sanar una energía de conseguir salirse de esas represiones porque esto podría ser por una confianza que no es suficiente en uno mismo para declarar o para comunicar muchas cosas hay alguien aquí que te quiero conquistar o tú quieres conquistar a alguien tenemos una energía es verdad también de de alguien que recién ha salido a lo mejor que ha salido hace tiempo de una oscuridad sencillamente de una relación de ataduras de engaños de mentiras ha sanado y ahora mismo lo que está haciendo es querer disfrutar de ese ese amor pero el que está dando amor aquí yo no sé tú ya lo aplicarás a tu situación el que está dando amor aquí está con represiones vale y sí que tenemos aquí de arte que como te explico hay alguien que tiene amor o emociones hacia alguien que sea alguien sencillamente se está dejando llevar con que esta relación que va a ser algo físico y ya está vale o sea que tenemos aquí unas energías que no son muy compatibles sigamos 8 de espadas rey de oros del revés y el 8 de bastos mira esta semana el 8 de espadas estamos hablando aquí de también de una cierta de que la mente tiene ha hablado este hombre o esta mujer o este alguien que está con represiones está con el r que r o sencillamente que su mente le está diciendo que tiene muchas obligaciones es alguien que está súper agobiado lo vas a notar o al mejor tú que vas a estar así con esta energía no mucho porque yo veo que tu energía está bien por lo tanto yo veo que aquí aquí hay alguien que está agobiado con su vida con su situación con este comienzo no sé y en el medio nos ha quedado una carta un poquito de arrogancia por lo que está yendo hacia hacia ti por lo tanto signo de piscis bueno al mejor es al revés aquí hay alguien que se está comunicando de manera un poquito arrogante hacia alguien aparte aquí hay una energía de movimiento también comunicaciones y mensajes whatsapp emails pero sí que tenemos una energía de que alguien aquí se cree superior y este alguien sabe que con una comunicación esto se arregla qué significa esto pues con que yo diga esto vamos a arreglar muchas cosas pero que yo no lo digo porque a lo mejor también la culpabilidad vale este alguien que tiene el 8 de espadas y todo lo que yo vaya a sacar a partir de ahora quizás no te aplique esta semana 9 de espadas la carta del carro que representa cáncer del revés y el 5 de espadas quizás que tenemos a alguien que no está viviendo tu misma ciudad tu mismo pueblo lo que sea tenemos al 9 de espadas de que este alguien que está con represión o su sencillamente ha empezado una relación con el fin de tener algo de jiji jajaja ya está y que va a llegar al punto de que se va a agobiar y sin al mejor sin que lo vea está hablando de mano de manera un poquito arrogante hacia ese alguien arrogante desagradable vale es este alguien que va a estar con una energía de que está pensando mucho que no come bien que no descansa bien que están que piensa de manera muy seria en que tiene que acabar con esta situación tiene que acabar con esta situación porque le empieza a afectar hasta su a sus ánimos porque pues porque se está dejando se está se está dejando físicamente y tal y es lo que dijimos que no duerme que no come y tampoco porque con una comunicación la cosa va a salir bien en la carta del carro del revés está diciendo que aquí hay alguien que quiere luchar por esta relación quiere salir hacia adelante y sabe que la que este camino fácil no va a ser aquí aquí energía de movimiento por lo tanto puede que alguien vaya a ver a alguien está esta semana sencillamente de comunicaciones claras cosas con el 5 de aires del revés estamos hablando de una claridad una claridad del camino hacia donde hay que ir hacia donde hay que evolucionar que hay que seguir haciendo y por lo que veo es que esta situación podría seguir en un estado vamos a decir como oculto pero yo veo a alguien aquí que tiene una especie de mundo dominado por una madre o por algo que ha vivido de pequeño de pequeña porque sí que tenemos una energía aquí de madre dominante bastante dominante vale y a veces hasta llega a hablar de cosas desagradables te está diciendo que esto va a salir bien esto va a salir de fábula de maravillas sencillamente tienes que insistir en eso que quieres y si tú eres este alguien que no se quiere llegar a comprometer o lo que sea y otro he dicho antes con una comunicación se arregla todo vale vamos a ver qué te dicen los angelitos del amor pero sí que habrá una claridad la clase a alguien que está con esta energía dijimos de no dormir bien no comer bien y todo este tipo de cosas así que va a ver las cosas claras al final sencillamente hay que tener paciencia en fin amor verdadero dicen si este es el amor de tu vida tampoco significa a veces que este hombre o esta mujer es el definitivo sencillamente el mejor este esta es la relación que va a cambiar mucho tu vida a mejor siempre está mejor separación alguien viene de una separación vale cual bien aquí es lo que hicimos antes está empieza a meditar de manera muy clara acerca de de manera muy seria acerca de que tienen que terminar con ciertas cosas vale o con una situación que tiene en su vida atracción aparte de este hombre o esta mujer hay alguien que está viniendo a tu vida sino de piscis es lo que dijimos antes y que tenemos aquí unas energías bastante bonitas que vienen después claro eso en esto no hay nada escrito y va a ocurrir si tú quieres bueno pues piscis ya me dirás si te aplico o no y ahora vamos con piscis son una ascendente y venus qué pregunta por su ex o por alguien en especial vamos allá vamos allá la justicia que representa libra el papa que representa tauro y tres de bastos y la carta de acuario del revés mira aquí tenemos a alguien signo de piscis que ha regresado al mejor recientemente a tu vida y que quieres seguir en esta escala quieres seguir hacia adelante pero que hay una situación bastante fuerte que no deja que esta relación siga hacia adelante puede que aquí hay alguien que esté casado puede que alguien aquí que tenga algún tipo de papeleo por la justicia y que impida que esta situación siga hacia adelante que significa pues a lo mejor que se separó pero que todavía le queda algún tipo de papeleo que tiene la mente súper ocupada vale algo así pero aquí hay alguien que regreso y de repente que te encontró a ti cambiado de repente te encontró a ti pero sí que regresar en con estas ganas de querer es verdad que noto que tu energía hasta con un poquito de frialdad que yo no te afecte ya no eres ese piscis que al que le afecta cualquier cosa ya no eres ese piscis que llora lo mejor por todo que va aquí has cambiado y estás y estás y estás yendo hacia adelante que hay una conexión espiritual bastante fuerte pero que signo de piscis tú has cambiado repito dijiste adiós al viejo tú y ahora muchos de vosotros estáis viviendo un ratito para la gente que vive su espiritualidad de manera consciente estás viviendo un momento de mucha revelación así que mucho cuidado a lo que estás bueno cuidado no atento a todo lo que está ocurriendo cuando duermes a ver si consigues acordarte de lo que empiezas a soñar porque a mí a veces me cuesta mucho porque cuando duermo es que duermo en fin pues atento porque estás recibiendo muchas revelaciones y estás aparte en un punto bastante equilibrado o sencillamente es lo es como está la situación ahora que tú llegues a percibirlo como tal o no eso ya es otra cosa pero sí que tenemos una energía de que muy probable de que aquí hay algo en que está lidiando con dos o con más vale tu carta de nuevo en la luna del revés caballero de copas y la carta del 4 de espadas del revés mira que aquí tenemos claramente un miedo al cambio aquí hay alguien que su vida está a punto de cambiar que el cambio está tirando de sí mismo pero que tenemos aquí hay alguien que le da miedo el cambio a lo mejor eres tú pero sí que tenemos aquí a este señor a este hombre va esta mujer que está viniendo cosa que estuviste esperando desde hace mucho tiempo y te repito que en este tiempo tú has cambiado y todavía te queda por cambiar mucho muchos de vosotros estáis buscando conocer a más gente o qué es lo que habéis estado haciendo hasta no hace mucho conocer a más gente cambiar este grupito de amigos que tenéis es abrirlos al mundo subir de escala vale y esto te ha ayudado a purificar ciertas ideas o sencillamente el hablar con gente diferente a ti o al mejor con gente espiritual o que tiene cierta conexión vale o dono como lo llames te va a ayudar esta semana para que purifique es un poquito tu mente tus y tus ideas es una energía realmente buena por lo tanto yo te veo aquí con mucha energía de meditar o sencillamente de aislarte o escoger estar tú solo porque necesitas reflexionar pero vuelvo a decir que aquí hay alguien que viene hacia ti y puede que seas tú signo de piscis que tengas este miedo al cambio vale es como que ninguno de los dos está haciendo nada ahora mismo ninguno de los dos está regresando se está comunicando pero está la situación parada vale como que no vais hacia adelante y también tenemos aquí como he dicho o no un mundo dominado por una madre puede y esto es el karma de alguien aquí o sea así es este alguien pues su karma es llegar a sanar una cierta situación que vivió de pequeño de pequeña que tiene que ver con su madre o a lo mejor está siguiendo la misma rutina o la misma vida que tenía su madre o a lo mejor es tu energía sigamos el carro del revés que viene a representar acá a cáncer el as de bastos y el as de oros aquí hay aquí esta relación más seguir hacia adelante esta situación va a seguir hacia adelante esta relación tiene pinta de que va a seguir mucho hacia adelante pero que también es lo que digo tiene cierta pinta de inestabilidad porque repito porque puede que puede que hay alguien aparte o sencillamente lo mejor que no es alguien es una obligación laboral o familiar o lo que tengo sencillamente vive lejos vale yo te voy a decir que en esto de sanar en esto de purificar que te puede llevar de 21 días a un mes cosa que si vas a hacer con una especie de balanza ahora mismo un mes toda mi vida claro va a ganar toda tu vida por lo tanto un mes no es nada para sanar vale tenemos aquí el comienzo la pasión tenemos una relación larga por lo tanto el que está con esta energía que dijimos de karma es el que va a avanzar que va a decir ale con un par y hacia adelante el camino va a ser difícil pero es mucho cambio y mucho movimiento por lo tanto piscis esta relación va a seguir hacia adelante esta relación va a ser larga así hasta pero bueno al final fíjate sale el sol al final sale el sol así que si es lo que quería si no en piscis enhorabuena de verdad que sí y esto es que ha sido algo esperado o sea que no es algo de hoy de repente que mi ex ha vuelto o este alguien ha regresado no tenemos aquí una reconciliación esperada porque estabas tú esperando y es lo que dice en ese tiempo tú has cambiado y lo que te queda piscis lo que te queda un cambio bastante positivo y bueno pero que vamos a estar y vamos a tener en cuenta que cuando la gente está viviendo esta situación esta cosa es normal que haya un cambio de humor por lo tanto si alguien de los dos estáis como de mala leche o algo así vamos a dejar que pase el rato y ya y hablaremos dale a tu relación una oportunidad bueno justamente lo que veníamos haciendo de tener un poquito la paciencia compromiso tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel es que ya te toca ya te toca atracción aparte de este señor esta señora está viniendo a alguien hacia tu vida pero yo creo que es este alguien y creo que es este alguien que está viniendo noticias con muchas ganas y mucha lógica porque aquí hay situaciones que tienen que ver con algún tipo de papeleo de estudiar algo no sé una situación así y viajes por el medio noticias y viajes es lo que digo a cada uno lo aplique lo aplicará como le aplique piscis ojalá de verdad que fluyas con este cambio ojalá que no haya nada que te haga aferrarte que te haga pues estar con esta sensación de tener miedo al cambio ojalá que se te abran todos los caminos que se quiten estas energías negativas de tu vida que tengas la iluminación la luz el guía que necesites y que quieras para seguir hacia adelante esto ha sido tu lectura de la semana si te ha gustado te invito a que le des a like si no te has suscrito todavía te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chao piscis